El día que juegue yo ya se podrán reír de mí, tranquilo, que yo sí que soy un casual, por Dios. No, pero vamos, bueno, aquí ahora Salvatore con ese guis de frijol saltarín que se nos va a volver a aparecer por aquí. No, pero a ver, yo te digo, yo creo que realmente al nivel de Zaragoza nos ha pasado que... Es decir, no sé cómo lo harías tú, por ejemplo, en tus comunidades, que me imagino que parte estaba los que entrenaban en casa y parte estaba pues puesto cuando había quedadillas, entrenabas, aprendías cosas... Yo creo que es lo que nos falta en Zaragoza, eso no sabemos por qué, siendo un núcleo precisamente, podría haberse juntado más gente, pero bueno, de momento estamos así, quién sabe. Creo, Joti, que con todo el cariño a lo que fue antes Tataka y ahora es Aluma, Jorge, Alberto y todos buenos amigos de estas asociaciones, pero aunque lo hacían con todo el cariño del mundo y tal, sí que es cierto que a veces lo que es la forma de organizar sus campeonatos en una eliminatoria directa, un combate y tal, pues hasta cierto punto despresticia el propio campeonato. Sí, luego también hay que entender la otra parte de esta moneda y es que son eventos normalmente dedicados al manga y al anime. Donde el videojuego es una opción, pero creo que eso al final acaba desencantando mucho a los jugadores. Ya, por eso yo creo que ahora es un buen momento para aprovechar la oportunidad que nos da esta tienda para poder hacerlo orientado a lo que tiene que ser, orientado a exactamente los juegos de lucha, orientados a un cierto nivel, aprendizaje, entrenamiento, perfeccionamiento, conocer juegos que no se suelen traer aquí también, un poco de todo. Porque ya sabemos que, a mí por ejemplo, Esparta me decía, si tenemos que traer a la gente el Street Fighter, digo, a ver, a traerlo por supuesto que está bien, pero no a todo el mundo le gusta el Street Fighter. Hay gente que le gusta el Marvel, hay gente que le gusta el Black, hay gente que le gusta el Guilty. Bueno, el Guilty, que el Guilty sí que va a quedar fuerte, ¿eh? Sí, eso espero. La verdad es que me tiene enamorado, ¿eh? ¡Oh! Me tiene enamorado. Los diseños son chulos, ¿eh? O sea, además los de estos tipos, Street Fighter como toca, es decir, modelo en 3D, pero juego en 2D. Bueno, y Unreal Engine 3 dándolo todísimo, ¿sabes? Es una auténtica salvajada. ¿Has visto ya el locktest? Que el locktest encima, cuando hacen la Super Salen, con imagen completa del personaje haciendo animación, queda chulísimo. Es una maravilla, es una maravilla. Yo no sé quién puede desconfiar de este título, ¿eh? Pero, a bote pronto, es que me da igual que haya menos personajes que en anteriores entregas, me da absolutamente igual todo. Tiene una pinta fabulosa y la gente lo está aceptando en Japón, que creo que eso es lo más importante ahora mismo con este título. A ver, es lo que decían. De hecho, Ben Hubs también está apoyando un poquito, por ejemplo, recordando que Daigo cuando fue conocido, sí, Daigo fue conocido por la famosa leyenda de sus torneos, pero que antes Daigo le daba al Guilty y metía palizas en la Guilty. Sí, sí, sí. Bueno, tuvo una época... ¡Uy, uy, uy! ¡Ese presenteo de botones! Tuvo una época muy buena en Guilty Gear XX, por la idea que su carrera aguantó hasta Slash. Creo que sí, creo que... Reload seguro que jugó. Reload seguro que... Sí, Reload y Slash, sí. Creo que luego ya cuando vino el Izuna y todo esto sí que desapareció. Hombre, también. El Izuna hizo un bajón. Sí, sí, sí. Y luego ya vino la Tencore. Supongo que también es difícil estar un nivel tan... Hombre, a ver, recorremos... Absurdamente alto en tantos juegos. No, a ver, creo que realmente el único japonés que lo esté haciendo de forma seria es Tokido. Y Tokido sabemos que lo vas a hacer de top 10 todo el rato. Sí, sí, sí. Pero bueno, que tiene su mérito también. Ojo, a ver, no hay que desmerecer nunca ese tipo de cosas. Igual que no hay que desmerecer la habilidad de los jugadores que se han tomado la decencia de venir aquí, de jugar, de participar, aunque no sean muy... A ver... Y tener en cuenta que el esfuerzo que es venir a este campeonato y que se lo pasen bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y que repitan y que mejoren. Eso es lo bonito y es lo que sin duda debe suceder para que esto evolucione. Sí, yo creo que una de las cosas que yo siempre he pensado es, aunque no quieras jugar, lo bonito es mostrarlo. Porque cuando lo muestras, inspiras. Y cuando inspiras a la gente, la gente dice, oye, pues a ver, me gustaría hacer las cosas que haces este. Sí, sí, sí. Ahí es cuando se nota realmente y cuando creas la comunidad. Por supuesto. Y luego ya solo tienes que meterte en distintas comunidades, como puede ser Battalion Fighters. Un buen ejemplo. Un buen ejemplo, ¿no? Pues para conocer a más gente y disfrutar de lo que vendría a ser este gran evento que es los juegos de lucha, ¿no? Sí, lo que digo. Y luego hemos puesto en online. Si puedes aprender y usarlo online en la justa medida. En la justa medida hay que decirlo todo. Porque luego si te quedas como jugador online puro, a ver, no decimos que sea malo, pero lo bonito realmente es la comunidad. Hablar con la gente, charlar, aprender de ello principalmente. Yo creo, como bien decías antes, Koti, además, es que esta comunidad es tan sana. Sí, es de las más sanas que hay. Desde luego pasan cosas, es obvio. En todas las familias pasan cosas. Pero creo que es una comunidad tan sana que vale la pena entrar. Yo personalmente pienso que sí. Mira, te digo una cosa. Bueno. El de aquí, el Darkyo Kumite, que ahora sí que ha hecho un buen racital con el señor... Está como Jean-Claude Van Damme en contacto sangriento, ¿sabes? Pum, pum, uno tras otro. Pam, pam, pam. Bien, y el señor Terran, que ya le queda contra el Darkyo, que es el de último combate. Veremos un... no sé si veremos un Chun-Li o veremos un... o veremos al Klau, que... Un abrazo.